Muy buenas noches a todos los amigos que son de nosotros, bienvenidos. Esta noche es para recibir a nosotros felices y contentos, la gran favorita a los ciudades, el presidente, el presidente de la semana, a todos los cabildos, a auspiciar el grupo de todos sobre esta noche. Más que contentos, más que felices, en nuestro rancho querido, ahí en la batería estará José en el Bajo Trapeño, aquí en el Bajo Sexto estarán Álex y Jesús Junior y un servidor. Un proyecto que estamos iniciando con estos lugares y esperemos desguste, porque de aquí nos arrancamos oficialmente a trabajar para ustedes. Así es que están amigos, si tienen este ambiente para disfrutar, el ambiente para bailar, estamos en la mejor disposición de poder servirles. Comenzamos y queremos dar la resella. ¡Venrique José! 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 ¡Nos saludamos! ¡Ayer con el camino! ¡A todos los amigos! ¡Y a todos los que estén en los abuelos de diferentes pueblos y vecinos! ¡A la escuela de la música! ¡Y los invitamos a llegar! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay suficiente marcha! ¡A la escuela de los abuelos de diferentes pueblos y vecinos! ¡Y a todos los que estén en los abuelos! ¡Gracias por el vuelo de los abuelos de los abuelos! ¡A la escuela 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 de los abuelos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!